Piñe es un festival, música junto al mar Ya lo sabes, allí, allí estaré Por más que intentes huir Y cuando hables de mí, digas que todo acabó Jamás me echarás de ti Aunque te duela reconocerlo Y por más que quieras callar No podrás evitar, que tu corazón Hablé por ti y me tendrás allí Donde estés y con quién estés Donde estés Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa Y no podrás Con quién estés Aunque le demuestres Y le amas a diario Me recordarás Donde estés Si alguien te pregunta por el pasado Me ganas Tú me has dado Algo de ti Algo de ti Con quién estés Y allí estaré Y allí estaré Música junto al mar La lala arana Sala